Hola, ¿cómo te va? Soy Humberto Pedrosa de ANDA y estamos haciendo una prueba de onda de ajuste a la distribución de Poisson. Acabamos de calcular el estadístico de prueba. En el paso número 10 ahora hay que localizar el estadístico de prueba dentro del gráfico. Es 4.79. Vamos a buscar ese número en el conjunto de datos. Aquí está 4.79 se parece más al 4.8. Entonces aquí voy a copiar la altura del gráfico en la última columna para que se dibuje una línea negra justo donde cae ese estadístico de prueba. Cae aquí. Entonces, ahora ya nada más voy a mover esta sección para que quede todo dentro de la región amarilla. Ahí está. Entonces, aquí ya podemos ver que caímos dentro de la región de la hipótesis nula, con lo cual seguramente la conclusión será que los datos sí siguen la distribución de Poisson con lambda igual a 3. Pero concluyamos todo el ejercicio correctamente. Ahora vamos a al paso número 12 11, perdón. Hay que determinar el p-valor y compararlo contra el nivel de significancia de la prueba de hipótesis. Vamos a hacerlo. Escribimos la siguiente fórmula shisq.dist.rt. Esta fórmula me va a calcular el área que va de 4.79, nuestro estadístico de prueba, hacia la derecha. Escribo el valor ahora del estadístico de prueba, que es 4.79, coma, y luego los grados de libertad. Quedamos que en este ejercicio tenemos 5 grados de libertad. Entonces escribimos el 5, cierro el paréntesis, y el valor p, en este caso, es de 0.44. Y 0.44 es mayor que el nivel de significancia de 0.05. Y si el p-valor es mayor que el nivel de significancia alfa, concluiremos con la hipótesis nula. Entonces, vamos a decir que no existe información suficiente para rechazar la hipótesis nula. Vamos a decirlo. Con una confianza del 95%, no existe información suficiente para rechazar la hipótesis nula. De hecho es, no existe información estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Ese es el paso número 13. Vamos a decir, con una confianza del 95%, las llegadas de los clientes al banco siguen la distribución de Poisson con una media de 3 clientes por hora. Es decir, con lambda igual a 3. Gracias por tu atención. Que estés muy bien. Hasta luego.